Conéctate, toma nota en tu agenda y no te pierdas lo que tenemos preparado para ti. 4Revival te invita a unirte a la línea de oración todos los martes 6am y los jueves vía Zoom a las 6pm. Full Fit, ahora para ti y tu familia tendremos entrenamiento para niños y diferentes disciplinas. Fortalezcamos el Templo del Espíritu Santo todos los miércoles a las 7pm. Domingo, Axis, jóvenes de Middle School y High School a las 12 y 30 del día. Viernes, Legacy, jóvenes de grado 11, 12 y College a las 7 y 30 de la noche. Viernes, Levels, jóvenes adultos solteros a las 8 de la noche. Full Freedom te invita a nuestro seminario donde aprenderás a lograr tu libertad financiera, salir de deudas y explorar tu potencial con el dinero a la manera de Dios. Iniciamos el miércoles 19 de abril a las 7pm. Iglesia, el 6 de mayo tendremos nuestra jornada de bautizos. ¿Qué estás esperando? Inscríbete a la salida. Este miércoles 26 de abril tenemos nuestro seminario de planificación empresarial de 8 y 30 m a 10 y 30 m. Inversión, 10 dólares. Inscríbete en el lobby, escaneando el código QR. Hola, venimos orando todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana en el Salón de Axis. Tú quieres estar ahí. Nosotros queremos que tú estés ahí. Dios quiere que estés ahí. Vamos a orar juntos. Este domingo 23 de abril tendremos un invitado muy especial. Pastor y embajador de World of Life Church en Jopsala, Suecia, con más de 3.200 miembros. Cuenta con una red internacional de 700 iglesias alrededor del mundo. Su iglesia tiene un programa de misiones internacionales que ha producido más de un millón de libros y contenido de audio y video en varios lenguajes que inspiran y alimentan la fe. Ha graduado más de 10.000 estudiantes en Suecia y más de 50.000 estudiantes a nivel mundial. Se trata del pastor Joachim Lumbist. No te puedes perder este 23 de abril. ¿Escuchas esto? ¿Te molesta? No seas tú el que lo cause. Nuestra cultura no es tolerante con esto. Por favor, apaga tu celular o ponlo en modo vibración. Gracias.